Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo desde hace casi dos años, así que hoy por fin os enseño el DIY del cabecero de mi cama. Pues eso, como os decía, este vídeo me lo habéis pedido un montón y es que cada vez que aparece mi habitación y el cabecero en Instagram o en las stories. Por cierto, os voy a dejar aquí mi nombre de usuario por si os apetece echar un vistacillo porque ya sabéis que cada día subo look a Instagram, pero también en las stories os voy contando todo lo que hago durante el día, lo que como, dónde voy, dónde vengo, o sea, todo. Y también los lunes a las 8 de la tarde hacemos directo, así que por allí os espero, si os apetece. Bueno, lo que os decía, que eso, que cada vez que ves el cabecero de mi cama me decís que dónde lo he comprado y ese cabecero no es comprado, lo hice yo, bueno, mi madre también hizo gran parte del trabajo, la pobre. Así que lo que he hecho para este vídeo es volver a hacer otro cabecero, igual que el mío, para que podáis ver el paso a paso. Quizá muchas de vosotras cuando veáis el proceso vais a pensar que es algo complicado y que hay que ser muy manitas para hacerlo, pero de verdad os digo desde ya que no, que es algo sencillo, pero sí que hay que echarle tiempo, no es un trabajo que se haga en un ratito, pero de verdad, de verdad, que es sencillo y yo diría que casi cualquiera lo pueda hacer. Eso sí, sí que hay partes más complicadas, como por ejemplo, que por supuesto esto es opcional, lo podéis hacer o no, pero la parte donde hago un dibujito, pues ahí ya sí que quizás para algunas personas eso sea más complicado, pero el resto lo que es hacer el cabecero en sí, ya veréis que es facilísimo. Y nada, que me estoy enrollando un montón, así que vamos a verlo. Para hacer nuestro cabecero vamos a necesitar 4 tablones de madera, aunque también podéis utilizar solo 3, papel de lija de grano grueso y fino, 12 placas de unión, un montón de tornillos, un kit para colgar armarios, barniz mate o cera, pintura y un rodillo. Lo primero que tenemos que hacer es lijar bien todas las maderas para que queden suaves y sin astillas. Yo lo hago usando la lija de grano grueso. Es importante que al lijar no redondéis los cantos porque si no las piezas no encajarán bien. Cuando las tengamos todas terminadas las limpiamos muy bien con un pañito para quitarle el polvo. Y vamos ahora con la pintura. Yo he elegido blanco para que me vaya con todo, pero en otros colores como por ejemplo gris también queda precioso. Muchas me preguntáis que qué tipo de pintura uso y aunque las hay específicas para madera, utilizo una para pared porque la tenía ya en casa y además es muy económica y da buen resultado. Para pintar utilizo un rodillo pequeñito de los de tipo esponja porque creo que da mejor resultado que una brocha. Por cierto, recordad que es súper importante que pintéis siempre en dirección a la veta de la madera. Una vez pintados y secos los tablones vamos a lijar otra vez, pero ahora con una lija de grano fino. Estas de taco que parecen una esponja van genial. Lo que vamos a conseguir con esto es que la pintura quede uniforme y con una textura súper suave y lisa. Una recomendación, poned un mascarilla si no queréis morir asfixiados con todo el polvo que sale a lijar la pintura. Hecho esto tenemos dos opciones, dejarlo así o dar otra capa de pintura. Yo elegí la segunda opción porque quería que los tablones quedaran más blancos, así que otra vez vuelta a empezar. Limpiar bien para quitar el polvo, dar otra capa de pintura y lijar. Recordad que esto solo es necesario hacerlo por una de las caras ya que la otra al ir pegada a la pared no se va a ver. De nuevo este paso es opcional y es que yo quería darle un efecto un tanto envejecido como usado y que me parece que queda chulísimo. Así que de nuevo toca lijar, esta vez también con una lija de grano fino porque si utilizamos una con un grano demasiado grueso vamos a rayar la superficie. Como siempre recordad hacerlo en dirección a la veta de la madera. Ya podríamos dejarlo tal cual, de hecho el que yo tengo en mi habitación es así, pero este cabecero es para mi amiga Laura y quería que llevara esta frase pintada. Si se os da bien el dibujo podéis hacerlo a mano alzada y si no una buena opción es usar una plantilla como hice yo en el DIY de la cama de natillas. También se me ocurre que podemos pegarle un vinilo bonito y así si nos cansamos de él podremos cambiarlo cuando nos apetezca. Hecho esto solo nos queda dar el acabado final a la madera, bien utilizando barniz mate o un poquito de cera transparente. Yo elegido este último porque es muy rápido y muy fácil de usar. Para aplicarla solo hay que untar un poquito en un trapo limpio y suave y pasarlo por toda la superficie. Al principio va a cambiar un poco el tono de la madera, pero no os preocupéis porque cuando se seque quedará igual que antes. Pasamos ahora a la segunda parte, unir todos los tablones para montar el cabecero. Para ello vamos a colocar las placas de unión donde queramos que vayan, pero eso sí, antes de atornillar hay que asegurarse de que las maderas coinciden perfectamente. Como veis yo he utilizado estas placas metálicas porque me parecían la mejor opción, pero también podéis hacer la unión con tablones de madera. La verdad es que yo he puesto bastantes placas porque como había que transportarlo quería que quedara bien sujeto, pero quizá no sea necesario poner tantas. Ya estamos terminando, pero antes tenemos que poner estas flaquitas que las venden con el nombre de kit para colgar armario. Las pequeñas las vamos a atornillar a la madera y las grandes cuadradas a la pared. Recordad que antes de poner los tornillos hay que medir bien para que coincidan las fijaciones de la pared con las del cabecero. Hecho esto ya solo nos queda colocarlo en la pared de nuestra habitación. ¿Qué os parece? Yo creo que no ha quedado nada mal, ¿no? Pues nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado muchísimo y que os hayáis dado cuenta de que realmente es bastante fácil de hacer. Y además, otra cosa buena que tiene es que sale bastante más económico que un cabecero comprado en una tienda. Si os animáis a hacer un cabecero siguiendo esta técnica, por favor, por favor, me encantaría que me enseñaréis el resultado. Así que os voy a dejar por aquí todas mis redes sociales y también en la cajita de información mi email por si os apetece mandarme una fotilla que yo estaré encantadísima de verla. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo y todos los días en las redes sociales. ¡Un besote! ¡Suscríbete al canal!